Hola, hola, buenos días. Bueno. Sí. Bueno, ¿qué opinas? Pariente, ¿cómo anda pariente, parietón? ¡Ah! ¡Pariente! A ver, si no me equivoco, yo conozco esa voz, ¿verdad? ¡Familia! Sí, exacto, ese, bueno, yo lo conocí como el tucán. ¡Ah! ¿El tucán? ¿Qué es eso? Oye, Conejo Chilanga, disculpe la molestia, sé que están en pleno programa ahorita, nosotros también estamos en vivo, aquí en Latino 127, ustedes allá en 107.1 la Z, pero encontramos, vimos algo en línea que está en tendencia y tenemos toda la mañana llamando, marcándole a ciertas personas de la ciudad, felicitándolos, no solo su día, pero el mes, tienen todo un mes, es el mes nacional del DJ, nos enteramos que Chuntillo es DJ, así que mi Chuntillo, ¡Felicidades, Chuntillo! ¡Felicidades, Chuntillo! ¡Ese DJ Chuntillo! ¡Ese DJ Chuntillo! ¡Ese que nos pone acá, ese que nos pone los mixes, incluso cuando estamos en Facebook, ese que nos pone de ambiente, mi Chuntillo! Oye, ¿sabes quién es también DJ, tucán? Ya le marcamos al pato, pero no contesto. ¡El pato mix! ¡Ah, ahorita me estaba preguntando! No pagó el celular y... Es que no tiene Metro PCS. Oye, ya le marcamos a Mike Lozano, le marqué a Memo Cuellar, le marqué a Mario Cárcamo, le marcamos a Dani Ritmo, DJ Fusión. ¿Quién más, Franco? DJ y Francisco Velázquez, falta. ¡Puro power! Ajá. ¿Quién más anda? DJ Luis, el de San Luis, también es DJ. No lo quiero interrumpir, sé que está viendo Fox News ahorita. ¡Eres gacho! ¡Eres gacho! ¡Nosotros puro Telemundo! ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Quién faltó? ¿Quién? Franco, Memo Cuellar le marcamos. Este DJ, el que le marqué ahorita, que le ofrecí un plato de birria. Sampler, DJ Sampler. Ah, no, ese, la esposa de DJ Sampler se hace un caldo de camarón bien rico, oye. ¿Cómo se llama su esposa? Su esposa se llama Lupita Gómez. Lupita, sí, cierto. Ah, ok, 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 Lupita. ¿Y el Eclipse? Ah, Eclipse, Franco, déjame la carla. Oye, el problema es que a esta hora, ninguno de los DJs ha contestado. Ah, pues ¿cuándo, güeyes? ¿Cómo, güeyes? Ahí está en la noche, güeyes. Es muy raro, el único DJ que yo he visto que trabaja en las mañanas es DJ Chuntillo. Eh, eh, ahí está Chuntillo, felicidades. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Oye, yo también, yo también soy DJ, yo también me he hecho unas mezclas. Oye, que acaso de mezcla de cemento. Ah, ya, ya, ya. Bye, con el joven chivanga.